Excelentes noticias patriotas, Dios los bendiga a todos, así no quieran. Mis amigos, te contamos que sin votos, se quedó el fiscal de distrito de Trump Manhattan. ¿Será que cierra investigación sobre Trump tras gran jurado fallido? El gran jurado de Manhattan concluyó sus procedimientos el lunes por la tarde sin votar en el caso del expresidente Trump, dijeron dos fuentes. El gran jurado secreto volvió a reunirse el lunes en la ciudad de Nueva York después de que sus procedimientos, relacionados con la investigación del fiscal de distrito de Manhattan, Auden Bragg, sobre Trump fueran cancelados dos veces la semana pasada. Mis patriotas, Trump sugiere que Manhattan da Bragg ya abandonó el caso contra él, ya que ese un caso falso. Dos fuentes le dijeron ayer que el gran jurado escuchó a un testigo, David Packer. Pecker, quien previamente testificó ante el gran jurado como parte de este caso, se desempeñó como presidente de la empresa matriz de National Enquirer, American Media INC. Bragg ha estado investigando el pago de 130 mil en dinero secreto que el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, hizo a la actriz de cine para adultos Tony Daniels, cuyo nombre legal es Stephanie Clifford. Ese pago se realizó en las semanas previas a las elecciones presidenciales de 2016 a cambio de su silencio sobre un presunto encuentro sexual con Trump en 2006. Cohen ha dicho que Trump dirigió los pagos. Cohen pagó a Daniels 130 mil dólares a través de su propia empresa y luego fue reembolsado por la empresa de Trump, que registró los pagos como gastos legales. Trump ha negado repetidamente haber actuado mal con respecto a los pagos realizados a Daniels, y ha dicho repetidamente que los pagos no fueron una violación de campaña sino una simple transacción privada. La organización Trump engrosó el reembolso de Cohen por el pago de Daniels con fines fiscales, según los fiscales federales que presentaron los cargos penales de 2018 contra Cohen por los pagos. Los fiscales federales de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York optaron por no, acusar a Trump en relación con el pago de Daniels en 2019, incluso cuando Cohen lo implicó como parte de su acuerdo de culpabilidad. La Comisión Federal de Elecciones también lanzó su investigación sobre el asunto en 2021. El gran jurado se volverá a reunir el miércoles, pero no está claro si se reunirán en relación con la investigación de Trump. Durante el fin de semana, Trump sugirió que el caso en su contra ya había sido desestimado. Creo que ya abandonaron el caso, dijo Trump a los periodistas a bordo de su avión después de aparecer en su primer acto de campaña de 2024 en Baco, Texas. Es un caso falso, dijo. Algunos casos falsos no tienen absolutamente nada. Cuando se le pidió un comentario sobre la afirmación de Trump de que el caso se había desestimado, el portavoz de la campaña de Trump, Stephen Chun, dijo, esto se ha desestimado porque todo el mundo sabe que se trataba de una cacería de brujas partidista por parte de un fiscal de distrito radical e izquierdista que buscaba armar políticamente a los sistemas de justicia para influir en una elección. Mientras tanto, Braga ha criticado a los republicanos de la Cámara de Representantes que lo han llamado a testificar en el Capitolio sobre la investigación. Evaluamos los casos en nuestra jurisdicción con base en los hechos, la ley y la evidencia. No es apropiado que el Congreso interfiera con las investigaciones locales pendientes, dijo la oficina del fiscal de distrito de Manhattan en un comunicado. La oficina dijo que Braga mantiene su promesa anterior de declarar públicamente la conclusión de la investigación, ya sea que concluyamos nuestro trabajo sin presentar cargos o avancemos con una acusación. Cuando Braga asumió el cargo de fiscal de distrito en enero de 2022, dejó de presentar cargos contra Trump y suspendió la investigación indefinidamente, según uno de los principales fiscales que renunció a su cargo como protesta. Los fiscales Mark Pomeranz y Kerry Dunn, que habían estado al frente de la investigación bajo la dirección del exfiscal de distrito Sarah's Vance, presentaron sus renuncias después de que Braga comenzó a plantear dudas sobre la posibilidad de presentar un caso contra Trump. La investigación del fiscal de distrito de Manhattan sobre Trump comenzó en 2019 por el entonces, fiscal de distrito Sarah's Vance. La investigación se centró en un posible fraude bancario, de seguros y fiscal. El caso inicialmente involucró tratos financieros de las propiedades de Trump en Manhattan, incluido su edificio insignia de la quinta avenida, Trump Tower, y la valoración de su propiedad de 213 Acres Seven Springs en Westchester. La investigación del año pasado condujo a cargos de fraude fiscal contra la organización Trump y su jefe de finanzas, Alan Wasselberg. Las deliberaciones y los votos del gran jurado son procedimientos secretos, y una acusación generalmente permanece sellada hasta la lectura de cargos. Y tú dime. ¿Qué opinas? Te invitamos para que seas parte del cambio, uniéndote a nuestro telegram arroba news de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.